Hola a todos, soy el Dr. Carlos Iván Rivera, miembro del Club Rotario Chihuahua, amigo Mimote Rotario S-Doc y hoy vengo a platicarles que falleció Paul Alexander a la edad de 78 años pero tú te preguntarás, ¿quién es él? y sobre todo, ¿por qué está metido así? así que contemos una historia de Paul Alexander, de Rotary y de la polio bien, Paul Alexander es un escritor y licenciado en Derecho estudió todo eso estando en un pulmón artificial, ahorita vamos a platicar sobre eso él se enfermó de poliomielitis a la edad de 6 años la poliomielitis era una enfermedad que afectaba principalmente a niños menores de 5 o 6 años pero vamos a platicar, ¿qué es la polio? pues bien, a grandes rasgos la poliomielitis es una enfermedad viral que está presente en agua contaminada, ahí lo adquiría la gente actualmente todavía hay, pero está controlado la enfermedad gracias a la vacuna bien, en 1894 se presentó el primer brote de poliomielitis en los Estados Unidos y ahí se empezaron a prender los focos rojos para 1916 más de 6.000 niños habían fallecido en los Estados Unidos y otro tanto quedaba con grandes secuelas como estas problemas en las articulaciones inferiores con lo cual les impedía poder caminar pero entonces, ¿qué le pasó a Pablo Alexander? que es el último ser humano que vivía en un pulmón de acero él tuvo una secuela más grave de poliomielitis lo cual afectaba múscula y neurológicamente la capacidad de poder respirar bien los tenían que meter en esos pulmones de acero para que en base a presión positiva y negativa el aparato respirara por ellos haciendo presión y compresión en el tórax para poder respirar si no estaban en estos aparatos pulmones de acero simplemente fallecían en 1929 se crearon los pulmones de acero esta imagen que vemos de aquí es de una sala de pulmones de acero en un hospital de los Estados Unidos los niños que presentaban las secuelas más graves tenían que vivir ahí de por vida o bien cuando lamentablemente tenían que fallecer pero afortunadamente no eran todos los niños la gran mayoría de los niños presentaban secuelas de flacidez en las extremidades inferiores podían vivir pero batallaban para caminar lamentablemente muchos niños fallecieron al no tener la capacidad de poder adquirir un pulmón de acero o bien por secuelas más graves en 1955 se empezó a aplicar la vacuna de inyección intramuscular del doctor Salk y en 1960 el doctor Sabir introdujo la vacuna en forma de gotitas contra la poliomielitis una forma más sencilla de aplicar fue en 1979 donde los rotarios tomamos acción en Filipinas donde lamentablemente la tasa de mortalidad de niños por poliomielitis era demasiado alta asociaciones civiles, Rotary Internacional, gobierno de Filipinas y su Secretaría de Salud todo en conjunto se dedicaron a vacunar a más de 6 millones de niños para erradicar ese grave problema en Filipinas y fue como empezaron las buenas noticias en el año de 1985 el doctor Carlos Canseco presidente de Rotary Internacional orgullosamente mexicano lanzó Polio Plus para erradicar a nivel mundial la poliomielitis en conjunto entre Rotary y organizaciones de todo el mundo fue en 1988 cuando los clubes rotarios a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud los centros de control de infecciones en Filadelfia la UNICEF armaron todo un plan y un proyecto para erradicar la polio después se fueron anexando la fundación de Billy Belinda Gates y la iniciativa Gavi que es una iniciativa de gobiernos a nivel mundial a sumarse con Empolio Now para la erradicación de la poliomielitis en 1994 Rotary y todas las demás organizaciones logramos erradicar la de toda América en 1995 nos aventuramos a vacunar a más de 165 millones de niños en China y en la India para dar un bombazo en la erradicación de la poliomielitis y hoy podemos decir a estas fechas que ya están en un 99.9% erradicada la poliomielitis y todo esto gracias a Rotarios de Acción como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!